Seguimos aquí en el programa de integración nacional, recordamos como todos los días de 13 a 14 horas por la 106.9 y en www.radiocop.com.ar Aquí también nos pueden escuchar por internet, aquellos que no tengan la posibilidad de llegar al acceso que tiene la antena de la 106.9 Así que también nos pueden escuchar por internet y al mismo tiempo pueden observar y escuchar los programas emitidos como este que vamos a estar subiendo prontamente en la página web de la revista Integración Nacional. De paso le mandamos un gran saludo a Gastón Navarro, el director, que prontamente va a estar saliendo la edición impresa. Pueden escucharnos y observar los programas ya emitidos en la página web de la revista que es www.rinacional.com.ar Reiteramos las vías de comunicación, Alejandro, para que nuestros oyentes puedan contactarse con nosotros. Pero como no, se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, búsquenos como Programa Integración Nacional. También lo puede hacer a través de Twitter, a arrobaintnacionalfm, o si no lo puede hacer al teléfono de la radio que es el 155-26-7196. Exactamente, un mensajito allí y estamos en contacto. Bueno, como habíamos anunciado en el primer bloque, decíamos que vamos a estar tratando las repercusiones que ha tenido este cacerolazo del 8 de noviembre, que obviamente está vinculado, como decíamos anteriormente, con el cacerolazo del 13 de septiembre, que fue organizado también como este último, y que fue planteado desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos de la oposición, como un cacerolazo espontáneo donde iban a haber miles y miles de autoconvocados. ¿Que hubieron miles y miles? Sí, hubieron miles y miles. El problema aquí es que no fue un cacerolazo autoconvocado, ni mucho menos espontáneo. Solo el hecho de que tuvo casi dos meses de organización, digamos, desde el 13 de septiembre. Ya se salió la fecha. Entonces ya desde ahí ya sabemos que no fue para nada espontáneo. Pero lo importante aquí, bueno, que ya lo hemos estado planteando en programas anteriores, cuando se aproximaba, digamos, la fecha del 8 de noviembre, planteábamos quiénes eran los que organizaban este cacerolazo. Y entonces mencionábamos allí algunos personajes como Luciano Bugallo, Cecilio Olive, Estos personajes que, de una u otra manera, administradores de cuentas de Facebook, de las redes sociales, estaban vinculados a distintas fundaciones ligadas a partidos políticos. Por ejemplo, Luciano Bugallo, el caso de Luciano Bugallo, fue vinculado, que trabajaba en la Fundación Fragua, que esta fundación está coordinada, dirigida por Max Bulmanelli, que es al mismo tiempo director de escuelas del PRO. También fue miembro, Luciano Bugallo, de la Sociedad Rural Argentina y de la Escuela de Dirigentes del PRO. Y al mismo tiempo, junto a Cecilia Oribe, formaron parte de lo que, digamos, forman parte de distintas jerarquías y rangos de la Fundación Libertad y Progreso. Al mismo tiempo, otros personajes que administran cuentas de Facebook, que convocaron el cacerolazo espontáneo, entre comillas, estaban vinculados, por ejemplo, a la Fundación Despertar, conducida por Luciano Míguens, que al mismo tiempo, este Luciano Míguens, recordemos, conforma la mesa de enlace y es vocal al mismo tiempo de la Sociedad Rural Argentina y miembro del directorio de la Fundación Pensar, que es la fundación que se caracteriza o que se autodenomina la usina de ideas del PRO, que está a cargo, obviamente, de Mauricio Macri. Vemos allí como las relaciones de estos personajes, administradores de cuentas... Son casualidades, digamos. Claro, digamos, es... Comprendernos, permite esto comprender que, en realidad, no se trata de cuentas de Facebook, de personajes independientes que convocaron a esta marcha, a este cacerolazo del 13 de septiembre y del 8 de noviembre, sino más bien de dirigentes políticos de la Rosco Ligárquica que forman parte, que están infiltradas en distintas fundaciones que hacen las veces de los que disimulan la politicidad de estas fundaciones mismas, obviamente. Bueno, la Fundación Libertad y Progreso, recordábamos allí en programas anteriores y en notas que están allí en la revista Integración Nacional, recordábamos cómo se pregona, digamos, la libertad de mercado, el progreso individual, la ausencia del Estado necesaria para el progreso individual al que hacen referencia. Y algunos de los miembros que forman parte allí, como López Murphy, por ejemplo, ex ministros de Economía que formaron parte de la dictadura cívico-militar, los mismos miembros de la Fundación Libertad y Progreso escriben al mismo tiempo, son columnistas en el interior de la Nación y Clarín, como el presidente de esta fundación, el Che Barne, por ejemplo, que al mismo tiempo está ligado a una fundación de Argentina Ciudadana, que se llama, que está ligada al rabino y legislador del PRO, Sergio Bergman, por ejemplo. Uno de los casos de Sergio Bergman al mismo tiempo fue uno de los grandes agitadores del 13 de septiembre y que junto al Mauricio Macri han promovido y convocado al cacerolazo de este 8 de noviembre. No vamos a hacer más disquisiciones al respecto porque ya lo hemos estado preguntando, digamos, pero nos permite esto comprender la naturaleza política que ha tenido el cacerolazo del 8 de noviembre, como hacíamos referencia, y que está vinculado a esto que Jim Sharp ha desarrollado como una teoría allá en los Estados Unidos, está estudiado, de hecho, esto, y que permite capacitar a los agentes de la CIA en esta nueva modalidad de golpes de Estado que denomina los golpes suaves, que ya han tenido alguna incidencia y en algunos casos eficacia en los países latinoamericanos, el caso más ejemplificativo fue el caso de Paraguay, donde fue efectivo justamente ese golpe suave tras un golpe de Estado parlamentario donde Fernando Lugo fue destituido finalmente en un juicio político por las oposiciones que representaban los intereses de los terratenientes paraguayos que tenían una alianza con la corporatocracia internacional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que los dirigentes de los partidos de la oposición eran miembros de los terratenientes paraguayos que hoy han arreglado con Monsanto, por ejemplo, que Franco está entregando tierras a Monsanto, tierras que habían sido entregadas por Fernando Lugo a los campesinos paraguayos para que las trabajaran. Se las ha quitado Franco y se las está entregando a Monsanto, esta gran empresa productora de semillas que hoy está monopolizando las tierras en Paraguay, en conjunto y en alianza con la clase terrateniente, los sectores terratenientes paraguayos. Bueno, esa teoría de Yin-Yang ha tenido su eficacia en el país hermano paraguayo y pretende ser aplicada en nuestro país a través de este cacerolazo del 8 de noviembre y obviamente que el secreto de todo esto es de que los que van al cacerolazo se crean de que son autoconvocados y de que la marcha es espontánea porque si todo el mundo supiese de que se está aplicando esta teoría de Yin-Yang entonces estaríamos hablando de que o son muy ahuegonados los que asisten a la marcha o en realidad están de acuerdo con esto. Es que es en realidad, utilizando las categorías de Arturo Jauretche, es o son sonsos o son asonsados. ¿Cuántos de todos estos están de acuerdo con Mauricio Macri que convoca, con Alfredo Cornejo, por ejemplo, que en nuestra provincia ha convocado a esta marcha, la del 13 de septiembre y la del 8 de noviembre? El canso escondido. El canso escondido, Martín. Exactamente, el lauchita. Y el mismo presidente del Partido Demócrata, Grau, que ya vamos a estar haciendo referencia a sus reflexiones, post 8 de noviembre, digamos. Entonces, hay una clara naturaleza golpista de este golpe, independientemente de que quizás puedan haber algunos reclamos puntuales, de hecho lo sabían, puntuales de algunos sectores que no, digamos, que no convulcaban la idea de que tuviera para esa cristina, digamos. Pero el solo hecho de asistir a esa marcha organizada por esta rosca oligárquica a la que hacemos referencia, ya estamos planteándola como, ya se puede entender y se puede ver a claras luces la naturaleza golpista de ese golpe, digamos, de esa marcha que se realizó el jueves pasado, independientemente de los reclamos. Y aquí en este sentido, han habido ya algunas repercusiones al respecto que tienen que ver con algunas declaraciones que se han hecho de parte de algunos sectores de la oposición, que en particular nos vamos a entrometer aquí en lo que es la cuestión de la provincia de Mendoza, ya en el próximo bloque vamos a hacer referencia a la cuestión nacional, pero en nuestra provincia han habido algunas declaraciones de algunos sectores, algunos que han sostenido, digamos, el gobierno de Cristina, el Partido Justicialista, por ejemplo, algunos sectores del Partido Justicialista, otros que han sido más críticos de la posición de, digamos, de la visión sobre el 8 de noviembre, y obviamente el oportunismo golpista de la Unión Cívica Radical, a través de Cornejo y de El Cleto Cobos, que también tuvo algunas declaraciones y reapareció, digamos, en la escena política. ¿Qué es lo que podemos decirte? Que El Cleto Cobos es uno de los necesarios en los golpes suaves, ¿no? Porque, ¿viste cómo Federico Franco, que ni pinchaba ni cortaba? Bueno, Cobos es más o menos lo mismo, entonces necesitan... La Meva, Política, digamos... Exactamente. La Meva de Cobos, no es pincha ni corta. Claro. Así que, bueno, contanos, Alejandro, ¿y cuáles fueron algunas de las declaraciones de estos personajes? No, sencillamente para mostrar, digamos, para complementar, digamos, el carácter que vos le diste a algunas de las partes de la organización de la marcha, de la manifestación del 8, vamos a mencionar algunos de la oposición, como por ejemplo, de Alfredo Cornejo, el intendente del departamento de Bode Cruz, manifestó lo siguiente, literal, digamos, fue una manifestación muy fuerte, espontánea, espontánea, sin aparatos partidarios, sin aparatos partidarios. Las demandas fueron contundentes y con ellas la gente marcó la agenda. Hubo reclamos contra el abuso, contra la inseguridad, la manifestación, la reforma y la reelección. Bueno, para empezar, digamos, fue una manifestación muy fuerte, sí, fue una manifestación muy fuerte, de hecho. Espontánea, no, lo que dijiste, sin aparatos partidarios, tampoco. Y las demandas tampoco fueron contundentes, digamos. Fueron todas difusas, contradictorias, entre ellas. Pero sí, no había ninguna precisión, de tal, lo hemos comentado por ahí, el pasar a que no, no había un reclamo concreto sobre, acerca de qué se estaba manifestando. Hay gente que decía que, por ejemplo, estaba en contra del código cívico porque promovía la homosexualidad. Como si ser homosexual es tuya mano, el código civil y obligar a alguien a hacer eso. Era la adicción. Era la adicción. O la eutanasia. Cosas así por el estilo. O sea, muy difuso todo eso. También dice que no se advierte en cambios, reclamó Cornejo, no se advierte en cambios y por tal motivo la gente empezaba a manifestarse con mayor dureza. Fue un mensaje para Pérez, hablando en términos provinciales de la marcha que se convocó aquí en la provincia de Mendoza, que no solamente se concentró, digamos, se concentró en el kilómetro cero, pero también marcharon hacia la Casa de Gobierno para hacer algunos reclamos al gobernador y dijo Cornejo al respecto. Y fue un mensaje para Pérez, ya que la gente marchó hacia la Casa de Gobierno y tenía carteles con reclamos provinciales contra la inseguridad y el no a la reforma. Digamos, absolutamente casi nada. También, como decíamos recién, acerca de la nueva política de Julio Cléneco, dice, la gente está harta de que le mientan del relato. Esto ha servido para que la oposición avance y asuma el rol que le toca. Está siendo una autoconvocatoria, digamos, a que lo proclamen a él seguramente, que bueno, la oposición debe ser uno de los que mejor mide, Julio Cléneco, al respecto de lo que vos comentabas recién. Tiene una visión no positiva del gobierno, podríamos decir. Sí, no puedo decir nada. Como decíamos también recién, el presidente del Partido Demócrata, Andrés Grau, dijo, el gobierno no ha rectificado ningún rumbo, al contrario, lo ha profundizado. Pobre, pobre, pobre. Está muy preocupado porque está siendo coherente el gobierno de Cristina. Claro, digamos, debemos decir que disentimos con grau en ese aspecto. Nosotros nos alegra que profundice el gobierno. Obviamente, porque si no, teníamos hablando, como vos planteabas recién, de una preocupación si Cristina decidiera cambiar el rumbo de este gobierno que desde el 2013 hasta la fecha viene beneficiando a las clases y sectores sociales que durante muchísimos años formaron parte de la categoría de las clases sociales dominadas, digamos, por estas clases sociales dominantes que forman parte de la rosca oligárquica y que encuentran también en algunos sectores intermedios de la clase media argentina la base social para estos reclamos populistas minoritarios de estos sectores a los que hemos estado haciendo referencia en algunos programas anteriores y también en este mismo programa. Y algunos sectores del Partido Justicialista también se han expresado al respecto, ¿o no? Bueno, y sí, ahí el ministro del gobierno, Félix González, más o menos dijo lo siguiente, fue un hecho democrático donde un sector de la sociedad se manifestó contrario a las políticas del gobierno, lo que es legítimo, porque en las democracias también hay disensos. También se expresó un reclamo de la oposición. Acá debemos destacar estas palabras, una parte de las palabras del ministro Félix González, Dice, quiero que quede contextualizado porque no me interesa polemizar. En Mendoza votan más de 800.000 personas y al ver algunos medios hablaban de alrededor de 20.000 personas. Entonces lo que explica es que no hay que decir que es la gente, muy bien aquí el señor Félix González, sino un sector de la sociedad. Y un sector que evidentemente no se identifica con nosotros. Lo cual es lógico, obviamente, ¿no? Si hay sectores que no se identifican con determinadas medidas de un gobierno o con un gobierno mismo, ellos tienen la posibilidad de reclamar, vivimos en el Congreso, a esos efectos. Lo que remarca aquí Félix González es que no es representativo en cuanto al número, independientemente de que ha sido una marcha multitudinal, digamos, eso no se puede negar. No es nuestra intención. Pero que tiene que ver, obviamente, las explicaciones de esta marcha están directamente vinculadas, digamos, a esa naturaleza desestabilizadora, golpista, que la envuelve, digamos, y que tiene en su etapa genética, digamos, desde el mismo hecho, en el mismo momento en que nació. Y otros sectores, también del mismo partido justicialista, Abraham, por ejemplo, también tuvo declaraciones al respecto. Sí, a ver, aguardame un segundito. Dice, Abraham, el presidente del PJ Provincial, dijo, me parece que esto no es una marcha espontánea, como se puede suponer la del mes de septiembre. Digamos, acá también hay que ver que no fue espontánea. Esto era una cuestión organizada, bastante dirigida por fuerzas políticas. Entonces, bueno, vemos la posición de Abraham, también podemos decir... Del eje peronista, recordemos a Abraham, intendente de Guaymayel, que integra el eje peronista dentro del Partido Justicialista. Y una de las declaraciones quizás más polémicas es la de Adolfo Bermejo, uno de los dirigentes del Partido Justicialista del Sector Azul, que tuvo unas declaraciones con las cuales nosotros no coincidimos, pero que vamos a aprovechar para mencionarlas aquí. Sí, sí, exactamente, en las declaraciones muy poco felices, digamos, el de Bermejo dijo, creo que ha sido una manifestación muy importante de un sector grande de la población, ¿cierto? Es un llamado de atención a toda la clase política y nadie puede hacerse el distraído. Hay que repensar lo que se está haciendo y ver lo que se puede mejorar y reencauzar y lo que se está haciendo mal. Finalmente dijo, la gente está cansada de la reelección, que se insista con eso ante tantos temas importantes. La Presidenta no se ha expresado sobre la reelección, sino que ha insistido algunos para quedar bien. Bueno, ahí me vuelvo a entrar quizás hasta simpáticos en la mención, porque dice, la gente está cansada de reelección. Recuerden que Adolfo Bermejo tiene varias reelecciones encima, por lo menos cuatro periodos adaptados a la intendencia del Maipú. Pero, digamos, independientemente de eso, y que obviamente no coincidimos nosotros con su visión, hacer, a ver, plantear que hay que hacer caso a las consignas. Podríamos discutir en todo caso aquí consignas hacerle caso, pero las consignas giraban, bueno, vos mencionabas recién, está hasta muy simpática la chica esta que decía que la reforma del Código Civil promovía la homosexualidad. La eutanasia, aquí, el amor, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la drogadicción, el ateísmo, el divorcio. Ser ateo tendría que ser ilegal. Bueno, sino aquí otra, muy feliz, me ha considerado muy feliz, que dice, con un año de militares se acaba la inseguridad. Ah, no, bien. Bueno, a esos reclamos habría que hacerle caso, digamos, esos debieran de ser los reclamos oídos. Bueno, ahí debiéramos de ver algunas disquisiciones respecto a las declaraciones de Bermejo, porque hay una consigna de decir que se vaya la yegua, por ejemplo, que vengan los militares, que el Código Civil, la reforma, trae la homosexualidad y promueve la homosexualidad o el ateísmo, por ejemplo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Digamos, si hay que hacer caso a eso, entonces hay que replantearse las declaraciones o las posiciones al respecto. Y al mismo tiempo, digamos, es necesario tener en cuenta cuáles son las visiones que tienen estos sectores y que, bueno, han tenido respuestas por parte del Gobierno Nacional. Ya vamos a estar haciendo hincapié en esto, tratando de hacer un cierre en cuanto al análisis y conclusiones, pero queríamos plantear aquí cuáles han sido las repercusiones de esta marcha a los efectos de poder introducirnos en el kit de la cuestión que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una de las principales notas características de este cacerolazo, porque está siendo organizado por uno de los multimedios más grandes, por el grupo de medios de comunicación más grande de la Argentina, que es el Grupo Clarín, justamente, y que está ligado a esta rosca oligárquica a la que hacemos referencia y que requiere de este tipo de manifestaciones para poder sostener sus privilegios, que le ha dado, digamos, la misma dictadura cívico-militar desde 1976 y la concentración de los medios de comunicación y, por lo tanto, de la información y del poder en la Argentina. Pero bueno, vamos a estar haciendo referencia a esto ya en el próximo bloque, nos vamos a meter de lleno ahí en las cuestiones del Persaltum, los contubernos entre el Grupo Clarín y algunos jueces, las declaraciones de Cristina, algunas declaraciones que hubieron aquí el sábado pasado en el Congreso Nacional de la Corriente, en el plenario, digamos, de la Corriente Nacional de la Militancia, donde estuvieron Guillermo Carmona, Agustín Rossi, Anabel Fernández Agast, y vamos a estar hablando de esto, pero ya en el próximo bloque. Vamos a aprovechar ahora, Alejandro, y nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y enseguida vamos a regresar con más Integración Nacional.